Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se hace en homenaje al escritor y crítico literario Juan José Reyes. También estamos festejando 20 años de nuestra Casa de Estudios, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, también en esta mesa vamos a festejar a tres ganadores de un concurso que se realiza entre la UACM y la Editorial GEDISA, que se llama Concurso de Ensayo Académico Palabras Autónomas. Hoy nos acompañan tres de los escritores, una escritora, dos escritores, ganadores de este concurso. Y bueno, tenemos la participación de Esther Vázquez, de la maestra Esther Vázquez, ella es coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. También está con nosotros Víctor Hugo Martínez González, él es uno de los autores ganadores, Álvaro Aragón Rivera, quien será su, este, quien nos expondrá la obra de Víctor. También está Luis Hipólito Patiño Camacho, acompañado de Israel Covarrubias. También la doctora Wilta Wester, uno de sus libros es uno de los ganadores. Ella está acompañada de Karina Kloster. Y bueno, esta mesa la va a moderar la doctora Daniela Barbi, quien está presente. Iniciamos la mesa con palabras de la coordinadora Esther Vázquez. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Esta tarde pues festejamos a tres ganadores del concurso Palabras Autónomas en su quinta edición. De verdad es un gran gusto para nosotras y nosotros que desde el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales tengamos académicos con un alto nivel en el ámbito de la investigación. Está por salir nuestra sexta edición del concurso de Palabras Autónomas y pues esperamos que muchos de nuestros profesoras y profesores inscriban sus obras. De verdad que para el colegio es una gran satisfacción que año con año nuestras profesoras y profesores investigadores muestren las obras que con tanto trabajo realizan. Y sobre todo pensando en el actual contexto en que nos encontramos, el impacto de la pandemia, pues ha sido realmente difícil, pero no ha detenido el trabajo de nuestra querida universidad. Estamos también festejando pues los 20 años de nuestra existencia. El 26 de abril ya cumplimos 26, perdón, 20 años y por supuesto que estos 20 años han sido de una gran producción en todos los sentidos que involucra por supuesto la comunidad universitaria de nuestra universidad y estoy hablando por supuesto de profesores, profesoras, estudiantes y también nuestros trabajadores. Entonces, bueno, pues los invito de verdad a ver con mucho interés, de escuchar con mucho interés las presentaciones de estos tres libros realmente muy interesantes. Dos de los profesores que presentan, el profesor Víctor, el profesor Hipólito, son de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana y la profesora Huilda de la Academia de Historia. Entonces, pues de verdad los invito a que vean con mucho interés esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Vamos a empezar entonces con las presentaciones. Nada más comentar que este concurso que inició en 2014 se ha llevado a cabo prácticamente de manera interrumpida cada año. Ya hemos sumado 12 obras que han salido como ganadoras de este concurso y en las ventas que nos ha reportado Gediza, por lo pronto hasta ahorita llevamos más o menos unas 5.000 títulos vendidos, que no es poco, me parece, para obras académicas que cuesta mucho distribuirlas y más en este contexto. Entonces, nos da muchísimo gusto presentar estas tres obras que justo han tenido, han atravesado este periodo de la pandemia y por eso se ha dificultado mucho más su difusión, aunque alcanzaron, creo, a ser presentadas en algunas de las ferias importantes. Pero bueno, nuevamente felicidades a los autores, muchas gracias a los comentaristas por estar aquí y felicidades a todos que somos parte de la UACM por estos 20 años. Entonces, vamos a comenzar con el comentario de la obra de la profesora Wilda Westen, a cargo de la profesora Karina Kloster. El libro es Las leyes del cuerpo, ciudadanía de mujeres en Egipto contemporáneo. Entonces, le damos la palabra a la profesora Karina Kloster. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo algunas cuestiones relevantes al libro de mi colega y amiga, la doctora Wilda Westen, sobre justamente el cuerpo de las mujeres en el Egipto contemporáneo. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo, por supuesto, esta oportunidad de comentar esta obra fundamental para la comprensión de las formas sociales en que se construyen los cuerpos, enfatizando en este caso el cuerpo de las mujeres, a partir de indagar en tres cuestiones y en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con las formas jurídicas con las que se construyen las leyes y las normas, el tema de la ciudadanía y el problema de las prácticas culturales asociadas a las mutaciones genitales femeninas. En este sentido, esta historia de las ciudadanías de las mujeres egipcias se construye justamente bajo una característica sobresaliente, que es la de estar mediadas por una doble pertenencia, así lo instala la propia autora. Esta doble pertenencia tiene que ver con una cuestión familiar y religiosa. A partir de estos temas, la autora va ibanando el texto a lo largo del libro con algunos alimentos que producen y nos van mostrando cómo se producen y se reproducen estos cuerpos domesticados, corregidos y mutilados. Nos muestra cómo esta construcción de ciudadanía, a pesar de su pretensión de universalidad, también se construye diferencialmente a partir del género, edad y clase social, entre otros aspectos. Para desarrollar esto, la autora propone tres capítulos que ya he mencionado. En el primero, justamente, presta especial atención al entrecruzamiento entre el derecho islámico y el derecho secular, específicamente la secularización justamente del derecho islámico. En el segundo capítulo nos encontramos con la historia de la construcción y ampliación de estos derechos ciudadanos. Y para llegar al tercer capítulo, a mi modo de ver, el más sensible de este libro, que tiene que ver con la construcción de una dominación sobre los cuerpos de las mujeres, a partir de la reproducción de una práctica que tiene que ver con la mutilación genital femenina, entre otras cuestiones, por supuesto, pero esta es como una de las prácticas más sensibles de ser tocadas. Y la maestría con la que ha sido construido este libro justamente apunta a que esta sensibilidad se va construyendo poco a poco y resulta realmente iluminador leer este libro. Para avanzar un poquito en mis comentarios, me gustaría enfatizar tres grandes ejes sobre los cuales está puesta la atención justamente. En primer lugar, esta construcción de los cuerpos está inserta en una sociedad como la egipcia, fundada sobre pilares, como ya hemos dicho, comunidad, religión, familia. Y luego sobre esto se instala la construcción más moderna de lo que podríamos decir el Estado, más tipo occidental, y el proceso de incorporación, pero que es un proceso justamente que genera una jerarquía, genera una diferenciación en la incorporación de ciudadanos a la vida pública y a la vida política. Por lo tanto, es muy interesante observar cómo en este Egipto, digamos, en esta historia de este Egipto contemporáneo, a pesar de esta moderna y la construcción de la ciudadanización y de esta moderna construcción del Estado, que incorpora a cada vez, o intenta, digamos, incorporar a cada vez más ciudadanos, se construye en realidad para las mujeres en un pasaje de una tutela familiar a una tutela estatal. En palabras de la autora, los requisitos de admisión son el producto de un cruce entre las exigencias propias de los estatutos particulares de carácter comunitario y las del Estado moderno, ambas atravesadas por la dimensión de género. Por lo tanto, la construcción final es una ciudadanía tutelada, una ciudadanía protegida que perpetúa una jerarquía basada en una dominación de género. De esta manera, justamente, la historia narrada constituye nuevamente el entrelazamiento de distintos ejes que nos van mostrando justamente esta dimensión que atraviesa todas las cuestiones que tienen que ver con el género. El segundo eje que me gustaría enfatizar es que esta ciudadanía tutelada se construye, por un lado, en las tradiciones del derecho, como ya hemos dicho, que a su vez maman y toman sus legados de los preceptos y creencias y las costumbres anteriores. Esto nos está indicando que la legislación, no solo en Egipto, sino en el resto del mundo, dependen justamente, son inherentes a las concepciones dominantes de la sociedad. Por otro lado, estas prácticas sociales, como la mutilación genital femenina, están profundamente enraizadas en un sistema de creencias que se instalan en una sociedad y se reproducen constantemente como una estructura. En este sentido, el texto nos invita a pensar justamente en lo cultural como en lo estructural y lo estructura como una forma de violencia. En tercer lugar, lo que nos da cuenta de lo que es capaz de ser observado y nombrado, tiene que ver con una historicidad, justamente. Tiene que ver no solo con estas concepciones predominantes, sino también con el modo histórico en que se ubican los distintos temas, justamente las observaciones, lo que se dice y lo que no se dice. En el tercer capítulo, la construcción de un tabú, justamente, es una forma de invisibilizar prácticas sociales, por ejemplo, justamente, que tiene y perpetúa, que tiene la función de perpetuar. Y el mismo efecto, justamente, produce lo que se nombra. Y cuando se lo nombra, también hay que tener cuidado con quién lo nombra y por qué se lo nombra. En este sentido, es interesante la comparación que hace en el capítulo 3 la autora sobre el discurso religioso, el discurso médico y el discurso legal. Final, lo nombrado y lo que no se dice, todo termina confluyendo en la reproducción de una práctica social profundamente violenta. Para terminar, gracias a este trabajo, podemos reflexionar sobre los procesos de igualación social a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos decir que a partir de las formas de existencia de lo legal y de las formas de justicia, se construye este deseo permanente de igualación de las sociedades humanas. Y que el proceso de democratización es todavía, en realidad, un deseo incipiente en los ejercicios actuales de organización social. Y esto no solo se cumple en las sociedades egipcias, sino que esto vale para casi todas las sociedades humanas actuales. Por otra parte, existen diferentes formas en que se puede concebir y aprender esta obra. Que, insisto, es fundamental no solo para los estudiosos de esta temática, sino en realidad para casi todo el público que quiera comprender cómo socialmente se construye una dominación sobre los cuerpos. En este caso hablamos específicamente de la dominación del cuerpo de las mujeres. Que esta dominación es profundamente violenta, es un ejercicio de violencia que perdura hasta la actualidad. Y que esto, justamente, puede hacernos reflexionar sobre el rumbo acerca de los procesos democráticos, acerca de los procesos de justicia, y acerca, justamente, en general, de todo lo que podría llamarse procesos de dominación sobre los cuerpos. Muchas gracias a todos, recomendado, las leyes y el cuerpo de Ciudadanía de Mujeres en Egipto Contemporáneo, de Huilda Westen. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Carina. Le vamos a dar la palabra, entonces, a la autora, para que comente también. Adelante, Huilda. Bueno, en principio, muchas gracias. Muchas gracias a usted que está aquí. Porque esta jornada, finalmente, significa que la policía consiste en esta política de la edición de los ciudadanos. Entonces, creo que eso es un importante agradecer. El segundo agradecimiento es para Carina, que ha venido con la nación, y por segunda vez, en el libro, y por lo tanto, puede ir marcando con los distintos aspectos de la vida. Yo quisiera remarcar en dos cositas que dice Carina. Esta idea de la construcción de la puerta, que tiene que ver con el que es su propio marca geórica, pero que es muy interesante entre la puerta y la que es su propio. La construcción de la puerta es algo que ahora mismo se está discutiendo en muchas sociedades latinoamericanas, incluyendo la mexicana. Y tiene que ver con la disciplina, con la construcción de los cuerpos dócilos, pero también con aquellos que se resisten, con aquellas mujeres, jóvenes o adultas, que se resisten y están en distintos lugares, presentando una oposición clara a los modelos de la disciplina. Creo que ahí hay como una conexión entre este escenario actual que tenemos y esta obra que fue una investigación de larga duración y que tuvo un desarrollo también igualmente largo hasta ser impreso como libro. La otra parte que me gustaría resaltar de lo que dice Carina es esto de lo que se puede observar y nombrar, porque el Estado, las clases dominantes, el discurso, digamos, dominante, hegemónico, intenta como poner una tela sobre aquellos procesos que resultan un poco incómodos porque revelan claramente la dominación sobre los cuerpos femeninos, o claramente la dominación sobre algunos cuerpos por razones económicas, por razones políticas, por razones culturales, etc. Creo que ahí podemos empatar como esas visiones que tiene Carina sobre la producción del libro y sobre los temas del libro y sobre lo que importa discutir actualmente. Los libros como este pueden ser leídos de muchas claves. Yo lo escribí para hablar de una situación y contexto concreto, pero por otro lado, también puede ser leído en el momento actual, de hecho así siempre son las lecturas desde el presente, para entender ese proceso sobre la producción de los cuerpos y las formas disciplinarias y las formas legales. Y lo que quisiera remarcar también antes de terminar, es que gran parte de esa tutela que se va generando, de esa ciudadanía que se va generando tutelada, protegida, también fue rebatida por movimientos de mujeres. El libro habla de muchas voces a través de distintos discursos, de literatura, de cine, de la producción de las mujeres cuando estaban en la cárcel, de esa oposición clara y persistente a esa forma de producir los cuerpos que genera el Estado, que genera las clases dominantes y que genera la cultura hegemónica. Creo que hay un punto fuerte en eso de la presencia de las mujeres y los movimientos de mujeres en esto de rebatir las posiciones hegemónicas y de encontrar los canales para también discutir las legalidades e insistir en reformas que sean como más favorables a los derechos de las mujeres. Como ya no me queda casi tiempo, creo que dejaría esa idea. Escribí este libro para hablar de algo muy concreto de la ciudadanía, pero también para llamar la atención, para llamar la atención sobre los cuerpos, para llamar la atención sobre lo adultocéntrico, que suele ser nuestra manera de mirar, las perspectivas suelen centrarse en los adultos cuando en realidad estamos hablando de una práctica de mutilación genital que se realiza sobre cuerpos de niñas. Lo mismo sucede con los niños que tienen otras formas de disciplina. Creo que también ese es un punto que no hay que descuidar, que podría contribuir al debate actual. Muchas gracias otra vez, gracias Karina, gracias Daniela por aquí estar de moderadora, y pues eso es todo por aquí. Muchas gracias Huilda. Vamos a pasar entonces al segundo libro. Es el texto elaborado por el profesor Víctor Hugo Martínez González, titulado Con el ánimo perplejo, un ensayo sobre la izquierda en democracia. Creo que ha sido casualidad, digamos, porque los libros pueden ser de temáticas muy diferentes, pero en esta ocasión creo que hay incluso ejes comunes a los tres libros ganadores, entonces creo que más pertinente aún que se haga una mesa común. Le vamos a dar la palabra entonces al profesor Álvaro Aragón, que nos acompaña ahorita para comentar el texto, y después le pasamos la palabra al autor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Una felicitación a los tres ganadores del concurso, y en especial a mi amigo y querido colega Víctor Hugo Martínez. El libro que presento, al que me ha invitado Víctor Hugo, tiene como título Con el ánimo perplejo, un ensayo sobre la izquierda en democracia. Tras la lectura del libro, una de las primeras preocupaciones es dónde lo sitúo, y en ese sentido yo lo situaría en eso que se llama historia social. No se trata de la historia entendida como una de las bellas artes que me tenía la pretensión de glorificar ciertas batallas, o de ennoblecer ciertos actos para que fueran recordados y tomados como modelo de conducta. Tampoco se trata de buscar el sentido de la historia, que pone énfasis en los acontecimientos políticos y las instituciones, tratando de descubrir una especie de leyes universales que gobiernan los acontecimientos. Se trata de la aproximación al pasado para comprender el presente, de analizar los hechos colectivos, las relaciones sociales, los comportamientos de grupos, para explicar las condiciones en que se forma y reproduce una sociedad. De explicar las contradicciones que en ella midan, de entender las circunstancias del cambio histórico. En el caso de la izquierda se trata de comprender y explicar las razones de sus éxitos y sus fracasos. Afirma Víctor Hugo que pensar la izquierda en democracia es un laborioso rompecabezas. El fracaso del socialismo real, las transiciones a la democracia, la hegemonía del neoliberalismo, la emergencia de nuevas reivindicaciones, el lenguaje de los derechos, la crisis de las ideologías, son acaso fenómenos sin los cuales no es posible explicar y comprender el cambio social en el que se sitúa la izquierda. Bajo este horizonte, preguntas como las siguientes son más que pertinentes. ¿Qué significa ser de izquierda hoy? ¿Cuál es el lugar de la izquierda en una atmósfera hostil a las ideologías clásicas? ¿Qué tan ardua ha sido la adaptación de los ideales de izquierda a las economías de mercado, a las democracias liberales y a las sociedades de consumo? ¿Por qué la izquierda reacciona como lo hace ante el cambio social y democrático? Víctor Hugo Martínez ensaya una respuesta brillante a las preguntas anteriores en las que destaca un estilo fluido, testimonial y académico. De la mano de la historia, las teorías del cambio social, las teorías de la democracia y los partidos, explica y al mismo tiempo problematiza los cambios que moldearon el imaginario social de la izquierda. Cuarto, en cuatro partes está dividido el libro. La primera es una reconstrucción histórica de las relaciones y tensiones entre capitalismo y democracia. A partir de indagar en los orígenes del liberalismo, su reformulación en el marco del estado de bienestar, la socialdemocracia y el neoliberalismo. Víctor Hugo trata de explicar cómo llegamos a donde estamos. De ahí la pertinencia de volver la mirada al pasado. Víctor Hugo es claro cuando afirma que evitará una revisión a partir de modelos teóricos porque impiden ver procesos y fenómenos cuando se estudian de manera deshistorizada. Yo estoy de acuerdo con él, solo haría una acotación. La historia social y la reconstrucción de modelos teóricos responden a propósitos intelectuales distintos y le preguntaría si cree que hay alguna relución fructífera entre ambos. Por ejemplo, alguien como Bobbio afirmaba que la historia sin teoría es ciega y la teoría sin historia está vacía. En la segunda parte del libro analiza los cambios teórico-conceptuales en el contexto de la democracia, de la defensa y afirmación de una concepción social hacia una concepción vinculada con el neoliberalismo. Bajo esta óptica, los cambios económicos y políticos marcan las pautas de los cambios culturales e intelectuales, de las ideas y de los comportamientos colectivos. Destaca en este contexto la crítica democrática a la democracia. En el caso de figuras como la de Guillermo Donnell, significa un nuevo cambio epistémico. No obstante, nos advierte Víctor Hugo, parece existir una incapacidad de la democracia para reducir la desigualdad y generar condiciones sociales que permitan su reproducción. Señala que el énfasis en las transiciones eclipsó otros referentes teóricos y el contexto de las transiciones privilegió el discurso institucionalista. Hoy el contexto es distinto, no mejor el del desencanto. Concluye este apartado con la exigencia de reajustar nuestras posiciones teóricas, aunque no siempre se trate de una tarea difícil. Fácil, perdón. En la tercera parte del libro, Víctor Hugo analiza las metamorfosis de la izquierda, cambios que parecen obligarla a adaptarse y sobrevivir o morir. Para la izquierda, la caída del muro de Berlín, el desplome de la exunión soviética, el triunfo de la democracia liberal y la hegemonía del modelo económico neoliberal son acontecimientos difíciles de digerir. Afirma el autor que, sobre todo, la caída del comunismo dejó una huella de derrota en los programas de izquierda. Las respuestas desde la izquierda al cambio social, a la política y a la democracia, dan cuenta del olvido de sus principios básicos. Dos botones. El discurso de la sociedad civil se presenta como una alternativa del cambio social, pero en sintonía con el programa neoliberal. En ambos destaca un fuerte tufo antiestatista. Bajo el multiculturalismo se reivindica los particularismos y el discurso identitario, rebajando los principios ideales universalistas que históricamente defendió. Así, la imagen de la izquierda parece, y ese es el título de este apartado, democrática pero desconsolada. De una izquierda que apostaba por la gran utopía del cambio social, del hombre nuevo y la justicia social, pasamos de una izquierda que terminó acertando la democracia mínima electoral. Termina esta parte con una adenda que invita a su generación, que es la mía también, a aquilatar los cambios de la izquierda y la vía de la democracia como una herencia de la generación que nos antecede. Una labor de nuestra generación es tener la capacidad para transmitir a las generaciones más jóvenes, nuestros estudiantes, la evolución intelectual de la izquierda, sus transformaciones, nos invita a tratar de entender sus propias perplejidades. Que la izquierda en democracia, afirma Víctor Hugo, no tiene por qué terminar en una adaptación pragmática, obstinada, melancólica, estatista o poética de las tradiciones comunitaristas que poco han servido para replantear las estructuras y reglas del conflicto y competencias políticas. Termina el libro con una crítica cultural en la que aparecen el rock, la literatura y el cine, un telón de fondo magnífico para ilustrar la recepción de los cambios de la izquierda. Termino con dos observaciones y dos preguntas para nuestro autor. Me resulta sumamente interesante que en el libro no aparece la necesidad de ofrecer algo como una definición de izquierda o el esbozo de un tipo ideal. A lo largo del libro me da la impresión de que la izquierda asume una posición reactiva al cambio social. Me gustaría saber tu opinión sobre la manera en la que entiendes la relación teoría y cambio social. Ahora bien, la pregunta, la metáfora espacial que divide las posiciones políticas entre izquierda y derecha sigue siendo vigente, sobre todo en un contexto en el que las identidades políticas ya no aluden exclusivamente a la división en las clases sociales. Y bueno, después de terminar el ensayo, que tú escribiste, te preguntaría ¿qué puede significar ser de izquierda soy? Bueno, recomiendo ampliamente el libro de Víctor Hugo Martínez. Se antoja una lectura obligada para entender los cambios, las tribulaciones y esa sensación de perplejidad que invade al autor y a una generación al plantearse el problema de la izquierda en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Digo, perdón, Álvaro. Le vamos a dar de una vez la palabra a Víctor para que responda. Hola, muchas gracias a todas y todos. Muy agradecido por esta invitación. Quiero particularmente agradecer a Daniela Ravitz y a Álvaro por su invitación y por la muy apinada y aguda lectura que ha hecho Álvaro. Querido Álvaro, entenderás que el tiempo es muy justo y no me va a dar espacio de poder responder esas preguntas, pero las platicaremos con calma. De hecho, quisiera advertir que haré unos comentarios muy generales necesariamente incurriendo en algunas esquematizaciones y omisiones porque el tema es demasiado complejo como para poder resumirlo en una cápsula. Intentaré plantear así ideas, insisto, muy, muy panorámicas. Quizá primero empezar por una, por la condición de perplejidad. Yo tenía una perplejidad anímica, como bien dijo Álvaro, soy parte de una generación, me di cuenta que no es un sentimiento subjetivo. La sensación es cómo demonios llegamos hasta acá. Hasta hace poco tiempo había expectativas y esas expectativas fueron muy, muy efervescentes con las transiciones democráticas, como antes lo habían sido por el sueño de la transición al socialismo y sin embargo ahora estamos en el continente con mayor desigualdad en el mundo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Esa perplejidad anímica la traduje en una perplejidad analítica para tratar de crear un libro donde más que resolver cosas o plantear direcciones nítidas, lo que quería era ordenar preguntas, ordenar dudas, de tal suerte que podría empezar con una paradoja, una paradoja muy simple. ¿Por qué en la democracia donde la izquierda tiene una presencia electoral y gubernamental que no tuvo nunca, hay esta idea, esta sensación, esta hipótesis de confusión ideológica, de pérdida de identidad? ¿Por qué, por ejemplo, para sacar el caso local, no es una situación estrictamente de México, es una situación general, pero pongo el caso local porque a todos nos va a ser familiar, ¿por qué tenemos un gobierno donde se le imputa ser de izquierda a un gobernante que sea claramente desmarcado de la izquierda y que evita ser llamado de izquierda? ¿No? Esta paradoja es interesantísima. El libro intenta discutir cómo se dan estas perplejidades, estas tribulaciones, estas paradojas. ¿Cómo se puede ser de izquierda si acaso se puede seguir siendo de izquierda bajo el neoliberalismo? Sobre eso, tres ideas muy simples. Uno, tomar en cuenta la derrota. La izquierda había apostado en la transición al socialismo. Fue derrotada esa utopía. La transición fue a la democracia, pero además fue una democracia reducida a una democracia liberal y que en casos como México llegó por la derecha. Ese es un contexto que por supuesto induce a confusión, induce a perplejidad. El cambio social no salió como se había teorizado, como se había soñado en los años 60 y los 70. Claramente ese es un ambiente hostil donde la adaptación de la izquierda va a ser difícil porque no va a ser hacia las direcciones que la propia izquierda hubiera deseado. Una segunda idea es las reacciones obligadas que la izquierda ha tenido que tener hacia un contexto que después de la caída del muro de Berlín es este contexto que algunos llaman de presentismo, de hegemonía no solo económica sino cultural del neoliberalismo. Y ahí la izquierda de manera analíticamente ideal, insisto, estoy cayendo en contraduccionismos, la izquierda siguió me parece tres reacciones ejemplares. Uno fue el pragmatismo, el pragmatismo con ciertas certezas, la democracia liberal ha sido la que ganó el fin de la historia como se menciona en aquellos años había que adaptarse a ello. Número dos, la nostalgia, el falso mito de que todo pasado siempre fue mejor, una nostalgia muy conservadora por cierto. Y número tres, una suerte como de posmodernismo, una apuesta hacia las agendas posmaterialistas, posmodernas, que dejaban atrás la apuesta universal por la igualdad material y abrían una agenda muy representativa, muy valiosa por cierto también, de los años 70 y de los 80, de las nuevas batallas que ya no eran tanto culturales, no eran tanto económicas, perdón, sino más bien culturales. Lo que yo quiero plantear es que creo que esas tres reacciones fueron muestras del cambio ideológico de la izquierda, porque generalmente se tiende a pensar que ha sido un periodo de desideologización de la izquierda. Y lo que yo estoy planteando es que no, más bien lo que ha habido es un cambio ideológico hacia estas formas posibles bajo el contexto social y el entorno del neoliberalismo. Cuarta o tercera y penúltima idea. Me parece que ahora podemos pensar de otra manera, podemos pensar en un cambio de contexto. Yo soy un, quizá en este caso, demasiado optimista. Creo que aquella etapa de predominio y hegemonía neoliberal empieza a estar en cuestionamiento, particularmente después de la crisis mundial del 2008, crisis mundial financiera, y que es un momento para empezar a repensar el cambio de la izquierda como algo que no ha concluido, sino que algo que te puede seguir vigente. Y un nuevo momento en donde la izquierda no solo se ve afectada por la democracia, sino que existe la posibilidad de que una izquierda ahora afecte a la democracia. Porque más que nunca ahora es necesario que alguna ideología, me pregunto si no es la izquierda a quien va a ser, retome la cuestión social, retome los mejores ideales que focalicen los problemas de exclusión y injusticia que el capitalismo por definición provoca. Paradójicamente me parece así que es un tiempo en donde una izquierda que recobre sus banderas socialistas es más que necesario. Porque una constancia histórica que tenemos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX es que lo mejor del liberalismo, del liberalismo más progresista y del liberalismo más igualitario ha surgido a partir de la rivalidad con el socialismo y hace falta recuperar esos contextos. Para cerrar y agradecer un comentario que hizo el doctor Álvaro, rápidamente menciono que el texto intenta hacer un ensayo lo más divulgativo posible, trabaje mucho el lenguaje para que fuera más allá de los especialistas y especializados que tenemos esta deformación academicista que pudiera ser un libro que lo pudiera leer cualquier persona y eso responde mucho también a la última parte que mencionaba el doctor Álvaro, el intento también de llegar a este tema por el rock, por la literatura, las novelas o el cine que son muestras de estos cambios sociales y culturales. Dejo aquí para no comerme más tiempo, espero haber cumplido, les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Víctor. Comentar que, bueno, de todas las presentaciones, por muy pequeñas que sean, se abren muchos temas para discusión, después de finalizar la presentación va a haber chance de que quienes estén observando el evento puedan hacer comentarios y los autores puedan responder o al menos entrar en contacto y ya después abrir otros frentes de debate. También comentar que durante toda la semana de la feria va a haber un puesto afuera de García Diego de la sede de García Diego de la universidad donde los que estén interesados van a poder comprar los libros y próximamente también van a estar los libros disponibles en forma electrónica entonces yo creo que esto va a permitir que los interesados puedan acercarse a estos textos. Vamos a dar paso entonces a la última obra que presentamos en este evento de los ganadores del concurso académico de ensayo académico Palabras Autónomas que es el texto de Luis Hipólito Patiño Camacho también colega de la universidad titulado Ciudad y Ciudadanía Escuchar, Dialogar, Colaborar y Proponer la Reapropiación Colectiva de la Ciudad Nos acompaña para comentarlo el profesor Israel Covarrubia entonces le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos quisiera antes de comenzar agradecerles a Luis la invitación a la coordinación del colegio también la organización del evento a mis amigos y colegas Álvaro y Víctor Hugo verlos por lo menos digitalmente voy a dar lectura inmediatamente al texto que preparé para la presentación el libro de Luis Patiño es una guía de pensamiento diseminada en cinco grandes secciones que a su vez están divididos en 19 capítulos ya que hace un balance puntual y extenso por las principales teorías y propuestas para inteligir a la ciudadanía y a la participación ciudadana pero también tiene la pretensión de ser una guía auténtica y tal vez necesaria para la acción es decir una guía donde nos ofrece sin cortapisas las maneras en cómo y bajo qué modalidades se da la participación a nivel barrial a nivel municipal etcétera asimismo esta guía práctica muestra puntualmente cómo podemos organizar la participación ciudadana en qué ámbito público-político podemos incidir con ella cuáles son sus límites cuáles sus potencialidades su desenlace es sopesar las posibilidades de organización y puesta en marcha de los talleres de participación ciudadana que sin duda servirán a colonos asociaciones organizaciones escuelas locatarios entre otros en este sentido la obra es un documento de enorme pertinencia universitaria pero también trans y post universitaria sirve al académico y al estudiante pero también al administrador condominal al grupo de vecinos interesados por los problemas presentes en su calle o en su cuadra a la asociación que quiere incidir en el campo del diseño de la política pública al periodista que necesita reportear las formas organizadas y espontáneas de participación en un sector específico de una ciudad determinada aunque la obra de dicho sea de paso se ocupa de la ciudad de México al tomador de decisiones al político que hoy es candidato a una diputación local o a una alcaldía sirve al final a los ciudadanos con independencia de su colocación espacial económica social y simbólica dentro de la ciudad es en síntesis un manual del buen ciudadano su contenido es un auténtico saber hacer en el sentido de que ofrece una serie de claves de lectura encaminadas a la comprensión del dinamismo de las prácticas participativas en contextos democráticos una de las premisas que recorre todo el libro es voltear la ecuación clásica de que el ciudadano como concepto y práctica está supeditado a la formación histórica de la ciudad sin ciudad se arguye no hay ciudadanía hoy parece sugerir el autor hacer ciudadanía es producir ciudad así dentro de las diversas dimensiones que aborde el libro en torno a la participación ciudadana me gustaría detenerme rápidamente en cuatro aspectos que se discuten en las temáticas abordadas en la obra el primero el concepto histórico de ciudad así como la noción de ciudad en tanto relación social no sólo involucran los puntos de vista sociológicos o urbanos sino también el punto de vista político la ciudad es uno de los problemas públicos y globales centrales de la época contemporánea sobre todo cuando existe una creciente y a veces exasperante inquietud por la producción de saberes que nos permitan rediseñarla en todos sus órdenes constitutivos es posible esta empresa acaso la más compleja que tiene las chivitas en su horizonte actual esto es cómo abrir los espacios sociales de la ciudad al tiempo por venir para que cobije en todas sus dimensiones la experiencia democrática cotidiana ya que sin noción de futuro por más vaga que ésta sea no existe ciudad mucho menos democracia así pues la ciudad se vuelve el verdadero desafío de la democracia en el siglo 21 pues ésta se revela como la escala esencial sobre la cual la democracia es posible esto nos lleva de inmediato al segundo punto Luis Patiño nos advierte que estamos frente a una serie de cambios profundos en la composición del universo democrático en particular lanza una advertencia sobre la importancia de las querellas por el reconocimiento en el campo de batalla de la vida en común batallas que tienen lugar a través de la intensificación o el encapsulamiento de la participación ciudadana por ejemplo cuando está en curso el esfuerzo de derribar las fronteras y los muros del estatus quo ciudadano respecto al problema de ciudadanías de primera segunda o tercera clase o cuando crece con intensidad la interacción de los de las múltiples intersecciones vitales entre los ciudadanos que manifiestan modos de existencia divergentes y todo ello a pesar de que el igualitarismo incluso en su mera figuración de extensión empírica y cifrada de las áreas sociales de igualdad es una práctica constante y creciente en la ciudad democrática como nuestra ciudad de México incluidas todas sus contradicciones el tercer aspecto que me parece sugerente de la obra es aquel que coloca el debate sobre la relevancia de lo público con relación a lo político con particular acento a la producción de los niveles de democraticidad en el interior de la ciudad esto podría ser leído como una competencia de expansión de sus propósitos sociales inherente a los sistemas democráticos siendo conscientes de los muchos y múltiples obstáculos que se encontrarán en su camino y no sólo por las fuerzas verticalizadas de domesticación de la participación ciudadana sino por lo que podríamos llamar la entropía de la ciudadanización el ejemplo más reciente es esta suerte de reprivatización de las calles en la ciudad de México a causa de la pandemia de COVID-19 restaurantes bares fondas cafeterías han tomado por asalto las banquetas y los carriles de muchas calles de la ciudad el problema y la interrogante es saber si tendrán la gana de regresar a sus espacios ordinarios una vez domesticada la pandemia en una ciudad donde la privatización de lo público es una regla desde hace décadas finalmente el vínculo entre participación ciudadana y educación para la democracia aquí sigue siendo vigente el mote de o la sentencia de Giuseppe Garibaldi luego de la unificación de Italia en el siglo XIX hemos hecho hemos creado Italia pero nos nos falta aún crear a los italianos nuevamente la pandemia nos recuerda todo el camino que aún falta por recorrer ya que como sabemos México es una joven democracia aunque ya tiene muchos vicios y dolencias como el saltarse la fila en la programación de las vacunas tanto del funcionario como del vejete adinerado de la zona poniente de la Ciudad de México aún falta mucho para que florezcan ciudadanas y ciudadanos obligados y responsables con el ambiente del sistema democrático y con menos espíritu canibalesco subrayo con el ambiente no sólo con el sistema mismo es una de las tareas esenciales del rediseño de la ciudad en los próximos lustros ciudad y ciudadanía escuchar dialogar colaborar y proponer la reapropiación colectiva de la ciudad de Luis Patiño es un auténtico manual del buen ciudadano o de cómo las virtudes públicas e intelectuales en la ciudad son un aliciente y un escudo en contra de los efectos negativos de la baja calidad de la democracia mexicana ojalá que sean muchos las y los ciudadanos colegas amigas y amigos y estudiantes quienes lean esta obra porque sus contenidos entreverados en el campo de la sociología política los estudios urbanos y la ciencia política son una brújula de la práctica ciudadana en medio del triste y melancólico espectáculo de la política de nuestro tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias israel a propósito de este último comentario de israel y del comentario también de víctor creo que es una de las características de los ensayos que se publican a través de este concurso el que sean ensayos que vayan dirigidos a un público más amplio que no estén reducidos a especialistas de la academia aun cuando sea un ensayo académico y que puedan tener esa amplia difusión para ser discutidos leídos apropiados por nuestra comunidad y por lo pronto la comunidad de la ciudad entonces muchas gracias israel le vamos a dar entonces la palabra al autor el doctor mis patiño adelante agradezco mucho la invitación a esta feria virtual agradezco te agradezco daniela agradezco a la coordinadora del colegio y también estoy muy honrado porque israel aceptó presentar mi trabajo con una lectura crítica y bueno saludo a todas y a todos que estén viendo esta presentación para iniciar la presentación de mi libro considero que es importante y se requiere seguir investigando trabajando y repensando la forma en que se ha venido construyendo la ciudad debido que en su interior se manifiesta todo un conjunto de problemas que deterioran o han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes por ello realizo este trabajo para llevar a cabo la reapropriación de la ciudad a través de la intervención la inclusión la colaboración la solidaridad y la participación de sus habitantes para concretar esta tarea realizo una reflexión de algunas ideas básicas para fijar un lenguaje común y evitar muchos malentendidos y confusiones en este sentido el dilema que plantea el libro es cómo construir una ciudad democrática con la defensa de los valores ciudadanos y la participación y de ahí se derivaron todo un conjunto de preguntas específicas ¿no? ¿qué es la participación? ¿realmente participar es ordenar controlar y conducir las ciudades? ¿cuáles son los usos y sentidos de participar? ¿por qué se participa? ¿quién participa? ¿cuáles son los resultados de la participación? y finalmente ¿es imaginable una ciudad participativa donde los ciudadanos se puedan sentir libres iguales? entonces para dar respuesta a este conjunto de preguntas el cuerpo del libro lo divide como ya lo comentó Israel en cinco partes los aspectos conceptuales de la participación la ciudadanía y la ciudad se estudian en la primera y segunda parte los cuales incluyen una definición de participación y una definición de planeación urbana participativa que es un instrumento que se ha puesto podemos decir de moda o muy utilizado en muchas de las administraciones urbanas actuales la tercera y cuarta parte atiende la cuestión metodológica aquí lo importante es el qué hacer y partimos de que no hay recetas metodológicas únicas por ello presentamos todo un conjunto de temas y dilemas que tenemos que tomar en cuenta en la elaboración de una metodología participativa esto por la experiencia que tenemos de muchas particularmente políticas públicas participativas que copian de una manera este acrítica las metodologías exitosas por ejemplo como el caso de la ciudad de Barcelona o el caso de la política pública del presupuesto participativo entonces se dice sentigo hago esta reflexión de estos aspectos metodológicos y finalmente la quinta parte es lo que considero lo más atractivo de la obra porque plantea la necesidad de un cambio estructural en el proceso de hacer ciudad como todos sabemos y lo vivimos o padecemos cotidianamente la situación de la ciudad puede seguir como hasta ahora o está la posibilidad que empeore todavía más durante los próximos años especialmente con esta crisis sanitaria que estamos enfrentando esto es insostenible política social y ambientalmente por lo que es urgente diseñar procesos sociales y un arreglo institucional que haga sostenible la vida en la ciudad y esto no se puede hacer sin la participación de la población aquí en la quinta parte se concretan los principios que orientan la apropiación colectiva de la ciudad a través de escuchar dialogar colaborar y proponer su construcción democrática junto con este proyecto general de ciudad en el ámbito zonal o microzonal de la metrópoli se presenta una propuesta de una política urbana para atender los barrios pobres y deteriorados esta propuesta la denomino intervención comunitaria urbana el proyecto busca sustituir los tradicionales programas de mejoramiento barrial que han tenido pocos resultados en el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población urbana pobre en resumen el libro contiene una discusión conceptual sobre estos aspectos de ciudad ciudadanía y participación también esta reflexión metodológica y finalmente es propositivo el libro apunta a una meta realmente ambiciosa abrir un paso el paso a un nuevo gobierno urbano o sea una modalidad de gestión de asuntos públicos desde lo participativo lo colaborativo y lo transparente que pueda proyectarse en escalas metropolitanas pero también en enclaves vecinales creo yo también la pertinencia de mi libro con respecto a la crisis que estamos padeciendo creo necesario también que esta crisis se puede enfrentar con la participación de los ciudadanos en la ciudad lo cual nuestros gobernantes han abandonado han dejado de lado y bueno ya nada más para finalizar los invito a consultar la página de internet de Aristegui Noticias en la sección libro libros ahí pueden consultar un capítulo del libro esto lo digo para que puedan llamar la atención y puedan tener el interés de adquirir el libro finalmente les agradezco mucho la atención y la invitación y la presencia de los este colegas los amigos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias a todos los que participaron con esto vamos a cerrar ya el evento muchas felicidades de verdad muchas felicidades a los autores de verdad como profesores del colegio estamos muy muy orgullosos damos también las gracias a la coordinación de difusión cultural y al área de publicaciones por la organización de la fe la oportunidad de reencontrarnos avisamos también que además de estar disponibles próximamente todavía no pero muy muy dentro de poco los libros de manera electrónica pueden acercarse si no es en este momento de la feria los días martes en la sede de García Diego también el área de publicaciones está abierta para comprar los libros y bueno felicidades a todos nuevamente por los 20 años le agradecemos también especialmente a la coordinadora del colegio que nos haya acompañado y le doy la palabra también por si quiere cerrar también con algunas palabras muchas gracias doctora Daniela Raduiz bueno pues yo no me queda más que felicitarlos felicitar a los autores y a la autora de estos increíbles libros la verdad son temas de muchísima actualidad además contextualizados de una manera como bien dijeron magistral me parece que el libro del profesor Víctor abre una discusión histórica de todos aquellos que hemos seguido por muchos años el desarrollo de la izquierda no solo en nuestro país sino en otras partes del mundo el libro de la profesora Huida bueno pues que puedo decir aquellos que ignoramos la realidad de aquella pues cultura tan distinta a la nuestra en un lugar tan distante y sin embargo tan cerca por aquellos problemas tan terribles que están viviendo por ejemplo las mujeres ¿no? creo que este libro también es obligado para que todos lo leamos y podamos enterarnos de manera más cercana en esta situación que ella comenta de manera tan interesante y por supuesto el libro del profesor Luis Hipólito yo también he seguido por muchos años la situación de la ciudad he hecho algunos trabajillos por ahí pero este trabajo del doctor de verdad que me abre un panorama increíble lo voy a leer con muchísimo interés creo que esa es una de las grandes propuestas que están en la mesa ¿no? que los ciudadanos participemos en la creación de una comunidad en esta ciudad es decir de construcción de nuestras comunidades y efectivamente no podemos esperar que el estado o los gobiernos locales nos resuelvan los problemas eso históricamente ya está comprobado que no es así y que definitivamente los ciudadanos y ciudadanas necesitamos participar en esa construcción cotidiana pues yo les agradezco muchísimo de verdad sus trabajos y esperamos hacer una gran difusión en las aulas yo por supuesto lo voy a recomendar a todos mis estudiantes para que lo lean lo leamos y en algún momento incluso debatir con ustedes algunas de sus ideas muchísimas gracias pues agradecemos a todos a todas las mujeres participantes a los hombres también que estuvieron hoy aquí en el festejo de estos premios que es en el que se unen Editorial Geriza y la UACM del concurso de ensayo académico palabras autónomas felicidades a todos gracias gracias por sus palabras y por su participación y pues nos despedimos y no sin antes invitar a todo el público a que nos siga acompañando en la feria que revisen en el programa de actividades y y bueno espero que les guste lo que hemos preparado para todos ustedes hasta luego y un fuerte abrazo que nos siga